Hola amigos, esto es Electroreparaciones LMS Bien amigos de Youtube, el saludo y el agradecimiento a todos los que visitan nuestro canal, a todos los que comentan nuestros videos Por supuesto a los que nos regalan sus likes, que tanto pues nos benefician y nos fortalecen para seguir adelante Y en especial a nuestros amigos suscriptores, a quienes deseamos pues que Dios les siga bendiciendo con salud, trabajo, paz, éxitos y mucha prosperidad en todo lo que hagan mis amigos En esta ocasión quiero compartirles una sugerencia sobre este tipo de motor de lavadora Es una lavadora de las que utiliza el sistema de solenoide en el área de la transmisión Pero que además usan un sensor de movimiento o un sensor de velocidad Vamos a enfocarnos en la forma de desmontar y comprobar el sensor para saber si se encuentra en buen estado Quiero comentar que cuando una de estas lavadoras, cuando usted le da inicio a ese tipo de lavadoras Y la lavadora intenta como que se mueve una, dos o tres veces a cada lado y luego se queda quieta, titilando, palpitando los LED Y pues a veces suena alguna alarma, no realiza el ciclo, se bloquea, se queda quieta Entonces podríamos sospechar entre los principales componentes que causan ese daño el sensor de movimiento, el sensor de velocidad A veces se ensucia, se rompe, a veces se sulfata, se oxida, se moja Hay que tener en cuenta que este componente por encontrarse aquí debajo de la polea del motor Pues está puesto a la humedad y algunas otras situaciones de tipo mecánico que pueden causarle daño Entonces cuando la lavadora le dé ese problema pues obviamente hay que sospechar Entre otras cosas del sensor de movimiento del cual nos vamos a encargar en este video Ya en unos videos anteriores yo les hice una sugerencia Pues la sugerencia de electroreparaciones LMS de cómo desmontar la lavadora Cómo desarmarla, incluso llegamos ya al punto de cómo quitar el motor Entonces vamos a enfocarnos ya en que tenemos el motor fuera de la lavadora en nuestra mesa de trabajo Y vamos a revisar el sensor de movimiento que es este componente que se alcanza a ver aquí Una pieza plástica, ahí se puede ver Estos dos cablecitos son los del sensor de movimiento Estos otros tres cables son los de las bobinas del motor Entonces, ¿cómo llegamos a este punto? Yo recomiendo hacerlo de la manera más segura No es la más fácil a veces, pero sí la más segura Porque si intentamos sacarlo por donde estamos viéndolo Es un poco más difícil y podríamos causarle daño Utilizamos una llave tipo Allen De la medida pues que corresponda obviamente para ese tornillo que vemos ahí Lo ven, es un tornillo tipo Allen Y lo sacamos, a veces un poco duro A veces pues ya aplroja con facilidad Una vez que lo hemos desajustado lo suficiente Entonces, vamos a ver, se nos trabó Ok, ahora sí, podemos entonces retirar la polea del motor ¿Ven? A veces también se traba un poco la polea Pero bueno, es cuestión de hacerle esfuerzo Aquí tenemos el sensor de movimiento Vamos a ver, este sensor como pueden ver Consta de dos componentes Nada más dos componentes Vamos a ver si logramos enfocar Este es uno y este es otro Esta es una resistencia, la que tenemos aquí a la derecha Y el que tenemos a la izquierda es un switch Un switch que responde a la influencia de un campo magnético Vamos a tratar de explicarles, detallarles un poco esto Esto que vemos aquí en la tapa, esto es un imán Este imán, al colocar la polea Este imán queda influyendo sobre este circuito Esta tarjetita del circuito impreso Del circuito que vemos acá, ok El switch responde a ese campo magnético De modo que cuando la polea gira El campo magnético hace que este switch se abra y se cierra Enviándole una señal a la tarjeta electrónica La tarjeta electrónica a través de su procesador Descodifica esa señal y le indica a la máquina Si el motor se está moviendo A qué velocidad se está moviendo Porque cuando está enlavado Pues obviamente el motor tiene una velocidad Y tiene que hacer incluso cambios de giro Eso lo comunica Este sensor lo comunica a la tarjeta Y la tarjeta pues obviamente descodifica Y envía las señales a los componentes que correspondan Para hacer el ciclo de manera adecuada Cuando va a entrar en centrifugado Igualmente el motor tiene que girar hacia un solo lado Y a más alta velocidad que en el lavado Entonces igualmente la tarjeta ya tiene Dentro de su programa ya tiene preparado Para percibir la señal de este switch Y Digámoslo así Entender que está en la velocidad de centrifugado Pero cuando este componente está dañado Esa señal no llega O no llega de forma adecuada a la tarjeta Por lo tanto la tarjeta lo que hace es Bloquear el mecanismo Ok Vamos a ver entonces Cómo saber si se encuentra en buen estado De una manera Una manera Pueden haber ideas por ahí señores Yo realmente Admiro y respeto las ideas de los colegas Que también se dedican a este tipo de cosas Pero yo voy a hacerles mi sugerencia Voy a aportarles mi idea De cómo desmontarlo Y probarlo Para saber Si está funcionando Adecuadamente Ya que como les dije hace un momento Su trabajo es de abrir y cerrar De un switch electrónico Que responde al efecto de un campo magnético Y vamos a ver Si efectivamente lo está haciendo Bien Primeramente vamos a ver entonces Cómo desmontar El sensor De la posición en que se encuentra Hay que tener mucho cuidado Porque Podríamos romper alguna pieza Podríamos incluso dañar el circuito Entonces se hace con mucho cuidado Porque si el componente está bien Pues no hay que dañarlo Ok Vamos a ver Para soltar estos alambres Lo que podemos hacer es Tirar de esta manera Ven Ahí sacamos el primero Esto es como un elemento de sujeción Ahí de plástico Ok Aquí ya quitamos el segundo Para extraer el Componente Hacemos lo siguiente Levantamos esta parte Ven Esta parte de acá Se levanta Ya sea con los dedos O con un desatornillador Simultáneamente Que hemos levantado Empujamos hacia la derecha Ven Y de esta manera El componente Está libre Ok Ven Estas uñitas Que ven ustedes aquí Son las que lo sujetan Entonces hay que levantar Y girar un poco Entonces ya tenemos El sensor Fuera de El motor Como hacemos la prueba De De que podríamos Determinar El estado En que se encuentra Vean El tiene acá Un conector Que es de posición única No hay manera De conectarlo A la inversa Puesto que a él Le llega Una señal De corriente directa Perdón Un voltaje De corriente directa Que es el que Voltaje de alimentación Que recibe Y Tiene obviamente Una polaridad Verdad La corriente directa Tiene polaridad Entonces No se puede invertir La conexión Ok Para hacer la comprobación Nosotros Hemos Diseñado Este pequeño Esta pequeña herramienta Como pueden ver Es una batería De 9 voltios Verdad Le hemos conectado Un led Con una batería Perdón Con una resistencia En paralelo Ahora les voy a mostrar El diagrama De esto con más calma Para explicarles De que se trata Y por si desean Pues Realizarlo Entonces Aquí tenemos El diagrama De la herramienta Con la que yo Realizo Las pruebas De este tipo De sensores Como podemos ver Es muy sencillo Cuenta De una batería De 9 voltios En el positivo De esa batería Yo he conectado Un cable Que es de color rojo Que va Al ánodo Del diodo Del led En este caso Verdad Va conectado El positivo Va conectado Al ánodo Y en paralelo Al led He puesto Una resistencia De 470 ohmios De 470 ohmios Si así es De un cuarto De watt Luego Del cátodo De ese diodo Yo saco Un conductor Que Se convertiría En una de las puntas De pruebas De esta herramienta Ok Y como podemos ver El polo negativo Perdón El polo negativo De esta batería Yo le he conectado Un conductor Que va directo A una punta De prueba Es básicamente Eso la herramienta Entonces Que es lo que Hago yo Como pueden ver Ahí tenemos El conector Del sensor Que es el Conectorcito De plástico Yo ahí Introduzco Las dos puntas De prueba De mi herramienta Y luego Al sensor Que lo vemos A ese cuadro De la derecha Al sensor Yo le acerco Y le alejo El imán Un imán Trozo de imán Vamos a ver Dentro de unos segundos Dentro de unos minutos Al alejarle Y acercarle Un trozo de imán El LED Enciende Indicándome Que El switch En este caso Magnético Está respondiendo A la presencia O a la influencia Del campo magnético Evidenciando Pues que Corta Y Enciende Corta Y cierra Corta Y cierra Para De esa manera Enviarle impulsos A la tarjeta De lo cual Ya hemos hablado Entonces básicamente Esa es la herramienta Mis amigos Por si Desean Realizarla Pues Esa es la forma Esos son Los valores De resistencia La batería Les recomiendo Puntas de prueba Para mayor Agarre Para mayor Firmeza Al momento de hacer La prueba Porque si Una Un contacto Eso falla Pues me puede dar Erróneo El resultado ¿Verdad? Entonces Vamos a ver Continuemos Con el uso De la herramienta Ya en términos prácticos Es una resistencia De 470 ohmios Si no me equivoco Es un LED Y A este LED En su ánodo Como pueden ver Acá Tenemos el cable rojo O el positivo De la batería De 9 voltios Se la conectamos Al ánodo Del diodo Y al cátodo Lo llevamos A través de este cable rojo Hasta una punta de prueba Que sería esta Ok Aquí tendríamos Lo que sería El positivo De la batería A través del diodo Ok El negativo De la batería Lo tiramos directo ¿Ven? A una punta de prueba ¿Qué vamos a hacer entonces? Estas puntas de prueba Nosotros Las conectamos A estos terminales ¿Ven? Que hay unas puntitas De tipo lagarto Acá Nos conectamos una Ya quedó ahí conectada Y conectamos La otra ¿Ven? Entonces ¿Qué vamos a hacer? ¿Se acuerdan que les dije Al inicio Que el El switch Magnético Del sensor Responde a Voltajes Perdón A un campo magnético Entonces vamos a simular acá El campo magnético Vean que acá Inicialmente está encendido Ok Ahí está el diodo encendido Pero vamos a ver Que pasa Vean ¿Ven? Con el paso Del imán Sobre el El sensor Vean lo que sucede Con el LED ¿Ven? El campo magnético Lo que hace es Influir En El switch El cual responde A la influencia De ese campo magnético Enviando Impulsos Que son los que envía Normalmente A la tarjeta Y la tarjeta Pues ya les expliqué Hace un momento Interpreta esas señales ¿Ven? Para Eh Y Determinar A qué velocidad Se encuentra el motor Si la velocidad Realmente corresponde A la que debería ser Eh Si está en lavado Si está en centrifugado Y ese tipo de cosas Entonces Con esta prueba Lo que estamos haciendo Es Comprobando Que nuestro Sensor de movimiento Se encuentra en buen estado ¿Ok? Si la lavadora Nos hubiera Dando un daño Y sospechamos Del Sensor Pues ya con esto Estamos determinando Que nuestro sensor Está funcionando Bien ¿Ven? ¿Ven? Al Al Tener influencia Del campo magnético Responde Enviando Los impulsos Que irían a la tarjeta Pues si la tarjeta Se encargaría De Hacer Su trabajo Bien Recomendación Esto tiene que estar limpio ¿Ok? Le pegamos una limpiadita Con un limpiador Hay un líquido Para limpiar Desengrasar Eh No lo sometamos A sobrefuerzo físico Eh Revisamos su cableado Que esté en buen estado Su conector Que esté Que no esté sulfatado Que no esté sucio Y Eh Pues ya con esto Determinamos Que el sensor Se encuentra en buen estado ¿Cómo lo instalamos? Señor Del modo contrario En que lo desinstalamos ¿Verdad? Ven Esto Los cables van por aquí abajo Así De esta forma Esta uñita Que tenemos acá La enganchamos en este punto En ese En esa ranura La otra uñita Que está aquí abajo La enganchamos también En ese En ese huequito Ya Las dos Uñas Están Enganchadas Ahí Ok Y lo giramos Hasta que este punto Caiga en el huequito Donde venía inicialmente Vamos a ver Ahí está Ahí lo tenemos Ya instalado Perdón Ahí lo tenemos Ya instalado Y entonces Podemos colocar El cable En su sitio Y una vez que ya Esto está En su sitio Ven Una vez que el cable Está en su sitio Ya el Sensor Estaría Instalado Y listo Para funcionar Ok Nada más nos resta Poner La polea Hay que tener cuidado Que esto no quede Muy alto Porque entonces La polea Podría Chocar Contra 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 el sensor ¿Verdad? Y ese es uno de los daños Que puede sufrir Si dejamos que El sensor Sea Alcanzado Por las aspas Ven Por estas aspas De hecho Ellas vienen A una medida En donde no Tienen por qué chocar Pero bueno Si es importante Ponerle atención Ahora lo que hacemos Es Socar el El tornillo Allen Y listo Tenemos Ya Instalado el sensor Y el motor Listo para ponerlo A funcionar Mis amigos Espero Haberles Resuelto Alguna inquietud Porque si Me han preguntado Ya varios Colegas Sobre cómo Hacer esto Pues yo La verdad Estaba en deuda Para hacerlo Ya Espero haberlo Satisfecho Sin embargo Pues quedo Anuente A sus comentarios A sus sugerencias A todo lo que ustedes Consideren Que pueda fortalecer O mejorar La herramienta Que les he mostrado Y espero que les sirva También ¿Verdad? Obviamente Teniendo los cuidados Del caso Como hemos podido ver En el diagrama Esa instalación Es básica Es elemental Es muy sencilla No lleva mayor Costo Mayor inversión Tampoco Y sin embargo Es muy efectiva Para determinar El estado De los sensores Entonces mis amigos Que Dios me lo bendiga A todos Con salud Trabajo Paz Éxitos Y prosperidad Nos vemos En un próximo video Les agradezco Muchísimo Sus likes Por supuesto En un próximo video Seguiremos viendo Más sobre este mismo Tipo de lavadoras Hasta entonces Muchísimas gracias Tampoco de lavadoras